Martano ha sido considerada la pequeña capital de la Grecia salentina, donde el grico, el antiguo dialecto griego salentino, todavía es conocido y hablado por los elófanos de la ciudad. El centro histórico de Martano, en su núcleo más antiguo, alguna vez se llamó la Tierra y recuerda la llamada Cora Bizantina, la Villa Medieval. El elemento arquitectónico dominante en la aldea antigua es la Casa de la Corte, el símbolo indiscutible de la cultura rural del pasado y la expresión de una comunidad industriosa. Representan un patrimonio arquitectónico de valor incalculable, donde incluso hoy se puede respirar el sabor antiguo del salento rural. En un momento, la entrada a la ciudad estaba garantizada por dos puertas, destruidas y ubicadas en la actual Vía Roma, la calle principal de la antigua aldea. Hasta la segunda mitad del siglo XVI, Martano estaba completamente rodeada por enormes muros, como se puede adivinar al admirar dos de las siete torres de defensa, que aún se mantienen en pie, que estaban destinadas a fortalecer el mismo muro. La arquitectura de Martano también presenta importantes ejemplos de palacios y edificios dotados de valiosos elementos arquitectónicos y decorativos, como balcones y ventanas finemente decorados, escudos de antiguas familias, portales y columnas angulares. Los espacios públicos de Martano son un lugar de encuentro y reunión social de la ciudadanía, pequeños paisajes urbanos bien cuidados, decorados con vegetación y preciosas obras de arte. El patio de juegos es el pulmón verde, dedicado a las familias y a los niños, donde se puede disfrutar de la tranquilidad del lugar y disfrutar de la atmósfera que los rodea. La villa municipal, ubicada en el corazón del centro de Martano, es el principal punto de encuentro de la comunidad. Para dar belleza, es la fuente del maestro leches de Fernando de Filipo, una obra que celebra el olivo. Otras sugerencias conceptuales se pueden encontrar en el Jardín del Conocimiento, una pieza creada por Luigi Scardino, basada en un diseño de la artista francesa Nicole Gradier. Es notable el monumento del agua, esculpido por Hércole Piñatelli, una síntesis de expresiones decorativas barrocas. El famoso Armando Marroco, en su lugar, ha creado la fuente de los ángeles, reformulando conceptualmente el diseño de los antiguos frascos de aceite, llamados precisamente ángeles. Por último, pero no menos importante, la Fontana di Piazza Assunta, en Martano, es una obra de fina arquitectura y de interesante impacto estético. Los espacios públicos a menudo se utilizan como un lugar para eventos culturales y de entretenimiento y son un buque insignia de la sensibilidad del Marte hacia la cultura y la promoción de la agregación social multigeneracional. El vasto Palacio Ducal de los Gaetani de Castelmola, ubicado en Vía Calimera, es un palacio. El Palacio Ducal fue construido entre 1887 y 1890, pero permaneció inacabado. Durante mucho tiempo fue el hogar del culto duque Salvatore Gaetani de Castelmola. En 1999, sin embargo, su hijo Gelacio lo cedió a la municipalidad de Martano, convirtiéndose así en un activo público. El Palacio Ducal es una síntesis del neoclasicismo de finales del siglo XIX, gusto ecléctico y similar a los grandes edificios diseñados para los centros urbanos de la época. Las habitaciones nobles superiores aún conservan el testimonio de su pasado y están finamente decoradas con preciosos mosaicos. En la Piazzetta Matteotti, caracterizada por el pavimento de piedra calizadura, está lo que una vez fue el hermoso convento de los frailes dominicanos, ahora en el ayuntamiento. Todo el complejo conventual se construyó en la primera mitad del siglo XVII y sufrió cambios bastante importantes a lo largo del tiempo. El piso superior fue completamente reconstruido para acomodar la gran cámara del consejo. Lo que aún conserva su belleza original es una parte del claustro. Tiene un plan cuadrangular y las columnas solemnes que entran por la amplia escalera. La iglesia de Rosario adyacente al convento data de 1652. El interior tiene tres naves con bóvedas de cañón rebajadas. Aquí puedes admirar tres altares en cada lado de la mano de obra fina y adornados con pinturas y estatuas. El altar mayor es de mármol policromado y está dominado por la pintura de la piedad, creada por Alessandro Fracanzano, hijo del pintor más famoso César Fracanzano. El monasterio de Santa María de la Consola de la Santa María. ubicado en la carretera provincial en Borgañe, se remonta al 1686. Después de un breve periodo de orientación por los frales franciscanos, en 1926 se confió a los istercienses de Casamari, una orden fundada el 21 de marzo de 1098, que se refería completamente al ideal de vida propuesto por San Benito, fundado en la Recepción y Hospitalidad. Los padres introdujeron los recursos extraordinarios de su tradición monástica, como la preparación de miel, aceite, infusiones y elixires para aliviar las diversas dolencias. La Iglesia de Santa María de la Consolación tiene un exterior muy simple y austero. El interior de la iglesia en estilo barroco se divide en tres naves y tiene un plano regular cubierto con bóvedas cruzadas. Interesante es el piso, de mediados del siglo XIX, hecho de cerámica porosa de tipo estanígero, más conocida como mayólica. El monasterio tiene una rica biblioteca, probablemente originada en el asentamiento de los Alcantarín. Las presentes obras son de diversos tipos, principalmente teológicas, filosóficas, jurídicas, históricas y literarias, con particular referencia a las lingüísticas de origen salentino, para un total de aproximadamente 40.000 volúmenes. Dentro del monasterio cisterciense se encuentra el Museo Galería Julio Pallano, que lleva el nombre del ilustre pintor galipolino, cuyas obras ahora se exhiben en el interior. Aquí puedes admirar las colecciones de Michele Paone, una importante colección de monedas del Reino de Nápoles, y una colección de medallas con imágenes sagradas. Una sección está dedicada a numerosos objetos de uso diario y artefactos preciosos, como bronces, estatuas de papel maché y abanicos. Y además, cerámica italiana, porcelana austríaca y alemana, y una magnífica colección de cristales de Bohemia, finamente decorados en oro. La Iglesia Madre de Martano La Iglesia Madre de Martano es un edificio de la Iglesia Madre de Martano, edificio griego antiguo, reconstruido en 1596, como se informa en el portal de entrada. Su belleza barroca es testimonio de la gran habilidad de los maestros nearetinos, valientes a bañiles locales dedicados al procesamiento de la piedra lechese. El interior de la Iglesia, una cruz latina de tres naves, es muy refinado, con un techo de madera del siglo XVIII. Aquí se puede admirar la complejidad y la belleza del parroco de los siglos XVII y XVIII, y pinturas de considerable valor artístico. La Iglesia de la Inmaculada Concepción, también conocida como la Iglesia de la Congregación, es una construcción barroca en la segunda mitad del siglo XVII. El interior tiene una sola nave rectangular, con techo abovedado, decorado con estucos y motivos floreales de considerable impacto visual. Estas representaciones de rara belleza convergen en el suntuoso altar central, reposante de diseños barrocos. A lo largo de la Traillana Calabra o Vía Vecchia Leche, hay una pequeña iglesia rural dedicada a la Madonna Sunta, construida en 1727 por los maestros Margoleo. La fachada se caracteriza por un alto frontón finamente esculpido, coronado por una estatua de la Virgen en piedra lechesa. El monumental cementerio de Martano es de exquisita factura arquitectónica y estilística. En el interior, valiosas capillas privadas, que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, suavizan el lugar de descanso eterno. La capilla de la Virgen de los Ángeles, que se remonta al 1721, tiene una importancia arquitectónica absoluta. Como en muchas municipalidades del Salento, cuya economía era principalmente agrícola, la existencia y el uso de trituradoras subterráneas en la vida social y laboral de Martano ha sido de crucial importancia para su desarrollo a lo largo de los años. En Vía de Gasperi está el antiguo epogeo de San Blasi, que ha sido restaurado y accesible gracias a un sofisticado sistema de iluminación. Los molinos y pogeos, también llamados trapetti, fueron cavados debajo del banco rocoso, así como por razones de economía, especialmente para explotar mejor la mayor constancia térmica y así proteger el producto de los cambios excesivos de temperatura. La producción de aceite sigue siendo un elemento esencial de la economía local, ya que Martano está incluido en el circuito de las ciudades del aceite, como también lo demuestra la Sagra de la Uliacatsata, que tiene lugar en octubre y que representa un importante evento culinario y comercial vinculado a la producción de aceitunas. En Vía de Gasperi Impregnada de leyendas y rodeada por un aura de misterio, es la espequia de los moros, también conocida como la espequia del demonio. Consiste en rocas rodadas de diferentes tamaños colocadas una encima de la otra, para formar un montón, cuya función original era, probablemente, de avistamiento y defensa del territorio. La leyenda popular vinculada a su realización es curiosa. Se dice que la espequia fue construida por moros impresionantes, ansiosos por alcanzar el Olimpo y ver a los dioses. Las deidades, sin embargo, no miraron favorablemente a su deseo y, en cuanto a la legendaria Torre de Babel, destruyeron esta forma rudimentaria de comunicación entre la tierra y el cielo, enterrando a los constructores blasfemos debajo de ella. Expresión de un pasado antiguo, el Menhir de Teófilo, ubicado en la calle homónima, es el megalito más alto presente en el área del Salento, con sus 4,70 metros de altura. Según los testimonios alcanzados hasta el día de hoy, el Menhir de Teófilo, o Menhir Santótaro, era un elemento de antiguos rituales religiosos en boga entre los pueblos japije en los siglos IX y X a.C., al comienzo de la Edad del Hierro. El sitio de Apillano, cuyos restos más significativos se extienden por unas 2 hectáreas, es un pueblo medieval de tierra de Otranto, abandonado entre los siglos XIV y XVI. En el interior había originalmente 4 edificios de adoración, pero hoy la iglesia de San Lorenzo es la única que queda en lo alto, después del abandono del pueblo medieval. La iglesia se remonta a la Edad Media y conserva los restos del piso original, hechos de losas de piedra calcárea, de forma irregular y pulidos en la superficie. Fue arrasado hasta el suelo en 1582 y luego reconstruido, como se puede ver en una inscripción en griego, en el frente del vinte de entrada. La presencia de 60 tumbas y 24 osarios en el área adyacente a la de la iglesia sugiere que nos enfrentamos a un verdadero cementerio. Según algunas prácticas medievales, los niños encontraron un entierro cerca del techo de la iglesia, de modo que el agua que bajaba del techo, bendecida después de haber tocado el edificio sagrado, habría garantizado a los entierros una bendición adicional. Música 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 Música